Miren, estoy haciendo mis chocoflanes para mis ventas, pero yo solita me dije, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Ya que todo el mundo dice, ¿por qué lo haces separado? Pues esta ocasión lo vamos a hacer junto. Y esta es la caja que vamos a utilizar para el pan. Pues ya tenemos nuestro flan, pero creo que lo puse al revés. Primero es el pan y después el flan, pero bueno, la cosa es que lo vamos a hacer juntos. Vamos a seguir las instrucciones de la cajita. Yo solamente cambié el agua por la leche. Y esta es la marca que yo ocupo y la verdad sí me gusta mucho. Y miren, aquí les dejo lo que ocupé para mi flan. Una leche evaporada, una leche condensada, cinco huevos, media barra de queso Philadelphia y un chorrito de vainilla. Aquí ya acabamos. Ahora sí con una espatulita. Le vamos a quitar todo el resto de la harina. Lo vamos a revolver y esta es una cucharada de un tercio. Así es que vamos a ponerle a cada una dos cucharadas de esas. Y bueno, esperemos en Dios que nos quede bien porque creo que primero es el chocolate y el flan. Anteriormente yo los hacía juntos, pero me salían manchados y la verdad no me gustaba y me acostumbré a hacerlos separados. Ahora le vamos a agregar agua a nuestra charola porque los vamos a hacer a baño María. Ya puse acá la charola en la estufa porque sí me da miedo el agua caliente que se me vaya a caer. Ahora sí regresamos nuestros dos otros chocoblanes y los vamos a tapar muy bien con aluminio con muchísimo cuidado. Ahora sí para adentro y le vamos a poner yo por separados estos minis los dejo 30 minutos y 30 minutos del pastel. Ahora sí que lo voy a hacer una hora completa. Pues ya salieron del horno y miren así no me gustó como salieron. Pero bueno, vamos a dejar que enfríe y vamos a ver el resultado. Ya los dejamos enfriar toda la noche y miren, ahora sí vamos a desmoldar. Yo siempre les corto la pancita. Y bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Y pues parece que sí, que van quedando bien. Pero no creo que yo ya me acostumbré a hacerlos separados. Y ahorita que los estoy haciendo así juntos, como que digo no, a ver, a ver, este sí es, ya llegó la hora de la verdad. Ay, para empezar no querían salir rápido. Tú ve, miren, cuando ustedes se les atoren nada más apachúrenles de arriba y solitos caen. Ahora sí, taratatatatá. Guau, sí quedaron separados. Sí se mira la separación, lo que es el plan, el chocolate, pero como que no, o sea, sí quedaron bien. Pero como que ya estoy acostumbrada a hacerlos separados, como que siento que no. Pero bueno, este es para enseñarles a todos ustedes que sí se puede hacer juntos, que en realidad el pastel imposible es así juntos. Pero yo cuando los he hecho grandes me quedan manchados, por eso he acostumbrado a hacerlos separados. Me gusta cómo se miran más limpios. Pero bueno, aquí ya les demostré que si se puede hacer juntos, que puedes echar el flan y después el chocolate, o primero el chocolate y después el flan. Y así quedan cuando se hacen juntos. Pero, como les vuelvo a repetir, yo ya me acostumbré a hacerlos separados. Me gusta más y pues aquí el resultado de mis mini chocoflanes con las mezclas juntas. Muchísimas bendiciones y gracias por su apoyo.